¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy voy a intentar hacer algo un poco diferente, raro y que... Bueno, funciona bien, no es el mejor mazo del meta Pero es interesante porque me apetecía muchísimo intentar darle algo de sentido a la misión de Paladín Al creando momias, de intentar montar bichos 2-2 con Renacer Que es, bueno, 2-2 que son copias de un bicho, habiendo jugado algunos bichos con Renacer Lo único que sí que es cierto que ahora mismo no hay mucho bicho Con un último aliento súper potente dentro del Paladín para generar copias y sacarle un valor brutal Es decir, por ejemplo, en otras clases sí que habría cartas muy buenas Como por ejemplo el Brilla Corteza y demás Pero entre el Paladín no hay muchas, así que bueno Lo que voy a hacer es jugar con la idea del mazo Ya que yo creo que se pueden encontrar cosas realmente chulas Y hay partidas que son muy interesantes Pero bueno, este va a ser más un vídeo por divertimiento Y para intentar, pues eso, dar un poco de sentido a esta misión Con un mazo que yo creo que está relativamente bien ¿Vale? Así que nada, vamos a ver las partidas Y a ver, a ver qué tal se nos da Que le he estado dando un montón de vueltas He llevado varios días con el macete Intentando hacerlo funcionar lo mejor posible Y creo que esta es una de las mejores listas O de las listas más interesantes Que se pueden montar con este rollo de deck Pero ya os digo, es complicado Y creo que ahora mismo la misión del Paladín Bueno, como está demostrado Es muy difícil hacerla Hacerla muy viable Así que bueno, vamos a ver qué tal Qué tal furula el mazo Espero que quede un vídeo bastante guay Vale, creando momias Vamos a quedarnos con únicamente el creando momias Por ahora Vale, rabioso de turno 2 Contra un warrior En principio los guerreros son muy controleros últimamente Están saliendo muchos guerreros así De control fuerte Así que bueno, al final de todo Con el tema de sacar copias 2-2 de algunas cartas Podemos buscar algunos combos potentes Como el murgor, murgor goteo y demás Que esas No es armas, ¿no? No, no es de armas puro Porque la primera carta se la ha cambiado Así que no tiene misión Vale La verdad es que turno 1 es bastante buena Luego te equipa un hacha En dos turnos Bastante decente Tengo aquí a Kobi Tengo aquí al gato en los pies Que está Está jugando Quiere jugar Hoy es el día de jugar de Kobi Otro ganar Bro, esto no es bueno hacerlo Sabes que luego Uno te va a desequipar la otra arma, ¿no? Bueno, el tío a lo mejor no lo sabe Es decir, claro Uno va Claro, al principio del siguiente turno Equiparás otra arma Y solamente la habrás usado una vez Amigo mío Eso está mal hecho ¿No? En todos los En todos los Ostras, espérate, espérate, espérate Wow, 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 wow Pro, 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 pro Pro, 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 pro Ya, pro Pero, 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 pero Pero, pero ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí en un turno? ¿Qué? ¿Qué? Vaya sorpresa al hijo corsario vale, bueno, si ya tienes un arma equipada, es decir poder de héroe, vale pega con el arma, a ver, esto al menos va a mitigar un par de bichitos si suerte iba a cabeza, pero no creo, eh creo que al menos trateará el 1-1 ahí está vale, puedo meter el buscaverdades la murmia meter el buscaverdades por ahora para reducir el coste del tratado de esperanza también cuanto antes poder jugarlo pronto en breve puede tirar el tratado de justicia y luego intentaré con el tratado es decir, si aguanto hasta el turno en que puedo jugar el tratado estoy relativamente bien relativamente vale ahí, que va a hacer algo de un puntito de daño ah, el escorpio vamos a ver uh, Lord Baroth claro, pero no puedo automatármelo o sea, es que vienen 13 daños, eh se vienen 13 daños ya y tiene un arma en mano, me gana, me ha ganado me ha ganado, no, no puedo matarme a Lord Baroth de ninguna forma no puedo matarme a Lord Baroth de ninguna forma tiene un arma con un más uno más uno en mano solo puedo ganarle si ese arma no tiene más de si tiene más de 6 de coste porque cualquier arma puede equipársela y ganarme 3 y 16 ah, no, hostia no tenía más uno más uno más uno no tenía más uno de durabilidad el arma ah, no, no es más uno más uno es solo más uno de durabilidad pero igualmente hostia, ¿qué ha pasado aquí? no tenía un arma con un más uno de durabilidad ojo que va a tradear ojo que acaba de tradear no me mates let's go hostia, encima luego puedo tirarme al ID Laterin para devolverme buah, espérate, espérate, espérate ojo que lo remontamos sin completar la misión, eso sí, pero lo completamos hostia, los tenemos un enemigo aleatorio cambio de salud de todos servir los enemigos vale, pega ahí que va a jugarme un par de piratas hostia, se acaba de comer una hostia de 8 así por la cara, eh claro, es que aquí tengo el combo del lanzaplumas lanza electrificada esta es la que tenía con un más uno maga uuuh, espérate que lo tenemos, lo tenemos lo tenemos creo que aquí toca toca entrar contratado un puntito de daño voy hasta a tradear con esto all right iba a tradear con eso no quería recibir ni un daño más a cabeza por si acaso y pues al final no ha quedado tan mal ostras el turno 3 es para hacer un el turno 3 de este vídeo es para hacer un vídeo de eso haciendo pero, 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 pero ¿sabes? es como cuando no te lo esperas what, 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 what ¿sabes? como un gato cuando le das las luces que empiezas a hacer así ey, ¿dónde está COVID? acabo de salir a ir volando se ha puesto aquí detrás paladín contra paladín vale hola, hola, hola Lady Light y Adrien no la quiero ahora mismo fuera, por el momento vale vamos a ver dos cartas de renacer not bad bueno, hasta si lo pensé el otro día si cambiaran la misión del paladín para hacerla que pudieras hacer objetivo a las cartas del oponente sería un pelín únicamente mejor no estaría para nada rota pero sería un poquitito mejor que lo que es ahora ¿sabes que te genera dos bichos de coste uno? la verdad es que no me acaba de convencer mucho veo que muchísimos mazos la llevan eh, parece un poco regular la carta en general hora de calor hora de calor al final en el fondo nuestro mazo es como un mazo de 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 paladín normal es decir de los que se juegan por el meta tal cual entonces es como si fuera un mazo de de tratados también nuestro deck lo único lo único que al final le cambias el poder de héroe metiéndole cartas pero el resto el core principal del mazo es también los tratados lo único que no le no le he metido todas las cartas de de paladín puro que se están usando bastantes al comienzo de tu turno obtiene más uno de salud eso lo puedo matar ya ¿no? creo que es una buena idea quitármelo en medio ahora ostras con los tratados estos ¿eh? joder con los tratados de esperanza quiere que los juegue pero ya hola señor ¿qué hace usted? un par de turnos ya el defensor de Gardud ¡joa! otra mano de Adal ¡pero ya! Adal y Eva que eso no lo voy a poder jugar menudo bicho ¿no? me va a costar me va a costar matarlo la larga con poco de suerte lo puedo quitar de en medio ahora lo lógico es que me pega cabeza ¿moneda? ¿qué va a jugar me de coste 3? ostras el alumno ha aplicado ya ¡wow! va a tradear pues mira el tron sanguino claro el tron sanguino es una muy buena carta para combar luego tron sanguino comba súper bien luego pero bueno voy a jugarlo ya porque es que te revive a todos con con el renacer pero claro es que ahora si no no tengo turno y me va a meter una hostia de cuidado y no quiero así que voy con él voy con el terón y a la vuelta meto ahí el defensor de kartut y fuera no es el mejor play este de aquí del terón pero es que me entran 10 daños por turno no puedo dejarle que meta 10 daños aquí por la cara busca verdades vale si que va a cabeza obviamente que va a cabeza entonces voy a estamparme contra mira el murgor murgor goteo ya ha sido muy bueno también y también es muy bueno de duplicar voy a entrar con el defensor de kartut voy a estampar aquí vamos a revivir todo que revive con el renacer y todo así que está bien 3 bichos con renacer es una lástima que esto es jugar no invocar así que estas de aquí que por mucho que las invoques tampoco cuentan pero bueno tampoco es excesivamente grave me falta solo una más y ya completo la misión eso sería bueno o puedo sacar copias del murgor que es de las mejores cartas de las que saca una copia 2-2 del este también es muy bueno sacar copias del terón sanguino si generas copias de él cuando tiene cartas dentro es bastante bueno también no tengo una consagración en mano estaría un poco regular que metía una consagración ahora me dolería hostia lo sigue bufando que pesado tampoco tampoco es tan grave ¿no? esto no es tan grave si que es cierto que eso me pegará de 6 a cabeza claro es que esto lo puedo quitarmelo en medio ahora sí con el lanzaplumas sí pues qué suerte de lanzaplumas es que no he reducido nada a los tratados aún en un par de turnos aún puedo con los tratados empezar a recuperar también un poco de mesa a ver qué va a hacer él creo que tiene una consagración porque antes ha estado a punto de tirarla otro más 8 más 8 no me preocuparía demasiado ah no más 4 más 4 eso sí porque puedes ir pegando a cabeza son 14 y 15 daños me deja 5 bravucón y alumno aplicado dios solo me salva un libram ¿no? el libram de la de la justicia si no me equivoco mira hombre espérate el defensor de kartud puedo tener defensor de kartud saco una copia de él bueno espérate que aún me curo un poco de ir a un me curo y bueno quizás ahí pueda medio aguantarlo vale hoy tiene que pegar de bueno creo que sí que lo aguanto son ahí esto dos tiene que tratear vale no si no le sale ningún arma todavía lo puedo aguantar con el tratado de esperanza también curándome y tal vale una consagración ahora sí que me haría daño vale no la tiene si no lo habría jugado bombar bot espérate si aguanto esto lo peto si aguanto esta partida vamos nuevo tier 1 ojo ojo que no va mal la de ahí le va a dar el buffo al alumno aplicado vale 18 ese ya pierde el libran de la justicia ostras lo puedo hacer ya buah lo puedo hacer ya vamos vale y ahora la vuelta es cuando meto el tratado de esperanza 6 7 8 me deja 5 con el de esto me deja 4 con el el más 1 más 1 fanático no tío justo letal exacto de verdad me estás diciendo letal exacto tío letal exacto de verdad con el top deck de los huevos que pena oh me dejaba mucho mejor posición esto si le podía tradear el es que ahora luego ya empezaba a pillar vida y tenía que pasar por encima del gordo y todo y guau tío que rabia de top decaí que pena bueno no pasa nada no pasa nada 1 1 1 1 aunque esto es casi una una semivictoria moral jopa está petado ahora el meta de paladines vale no me importa espada con fuego sagrado mira la mano no es mala me la voy a quedar tal cual salir de auxiliar rápido teniendo un par de cartas ya de las de renacer para ir petando la misión me parece un planazo puedo entrar con auxiliar a Aldo incluso antes que con la misión wow 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 murlocs hey un expected totalmente paladine murlocs uh espérate ojo que esto hay que enfocarlo diferente no me tires el cazamareas tío a vuelta hago moneda espectro para luego meter el otro espectro el problema está en que claro no tiraré el creando momias pero es que es lo que hay vamos a que me salga algo mejor hombre si me sale el pen flinger hago ping creando momias y ping le quito un par de en medio jova jova bro bro ya todo tratado de sabiduría no me queda otra no 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 puedo uff hostia tenía una salida perfecta eh además no tengo yo consagraciones porque tampoco me cabe todo en el mazo no puedo meter todo en el mazo de paladine a ver que hay por ahí vale bien tiene que traer con ese bicho de coste 1 para matar un bicho de coste 4 gracias gracias señores del herston campeón de la plata ojo entra otro espectro venga pen flinger porfa candletaker al pocito me voy a no ser que me salga el pen flinger el de los disparitos vamos me daría una vida ahora mismo teniendo el casi todo a uno de culo sería genial que es eso tira peces me da un murloc el que da más uno más uno no y les da más dos de vida no bueno en ataca míralo y me sale ahora en serio me sale ahora tío y me sale ahora que tienen más de uno de vida oh que pena que lástima tiene un murloc que se ha creado ahí en mano tratea con ese vale ojo se los deja uno de vida eso es bueno eso es bueno que los deja uno de vida no vuelvas a curarlos no vuelvas a curarlos ojo me enfado vale 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 todavía puedo creo se puede un breve central tratado de esperanza también entonces tengo que tirarlos todos es decir ni que me lo mate ahora eh me da igual que me lo mate pero al menos me tigo dos daños esto aún no sale es decir saldrá el turno antes de que yo meta el tratado de esperanza dos daños no se puede haber robado cuatro más por favor dime que nos ha robado una bendición u otro campeón de la plata por favor no 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 oh hostia me acabo de reventar como me he aplaudido oh me acaba de petar la oreja oh que pena que lástima una más una más una más que me he calentado con el mazo después de la ostras estas dos estas dos partidas las teníamos al límite se dirá ha faltado una pelo de culo ha faltado se puede se puede se puede se puede se puede si que se puede por supuesto que se puede A ver, una momia Vale, no es mala salida para completar rápido la misión Contra un pícaro Al menos si es de sigilos y tal Pues puedo ir lidiando contra él Relativamente bien Mira, doble murmia Voy a completar la misión súper rápido Vale Luego hace falta que eso sea útil Completar la misión tan rápido Vamos, a buscar verdades Vale, un buen taunt Vuelo sangre Uf Uf Vaya gastito, ¿no, bro? Aquí Vale, lo bueno es que al menos puedo medio lidiar con esto Wow ¿En serio te gastas una puñalada aquí, bro? ¿Te gastas aquí toda una puñalada? ¿Doble puñalada? ¿Ya? Uuuu El gasto, amigo No, estoy saliendo bastante bien en curva, eh Solo hace falta sacar un defensor de kartut para poder ir sacando dos doces copias del defensor de kartut y... Y party hard ¿Moneda? ¿What? Eviscerar a la cabeza Eviscerar al 3-2 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se viene la desesperación! Si hace eso es que va a tradear el 3-1, ¿no? ¡Uuuh! La desesperación, bros La des... ¡Uuuh! La tratado Hostia, y a la vuelta se viene ya al busca verdades y el tratado me sale gratis ¡Ojo que he tenido una salida muy buena esta vez! Ahora hace falta que lo acompañe en el resto de robos también, pero... ¡Ojo que contra... Fijaros contra un mazo agresivo Que lo estamos aguantando brutal Muy, muy bien Vale, voy a hacer una cosa Voy a jugar al busca verdades Pero el buffo se lo voy a poner al 2-2 por si tiene el porrazo Porque con metir el porrazo al busca verdades tengo un problema Aunque con esto completo ya la misión también, eh ¡Ojo! Pero para la vuelta, al siguiente turno Voy a meter esto y le voy a meter el tratado a él Por si lo sapea Que se plantee tirar el sap a uno de estos dos Y que sea al 4-6 para que no pierda el tratado Que no quiero tener que perderlo Con esto completo ya la misión, eh Y sigo metiendo 2-2 con taunt Por dos manás Ah, no está mal tampoco No dejan de ser bichos con provocar para dar por saco al... al pícaro Ha dado una carta de sanación Si me sale un libram de estos de esperanza Vale, roba carta ¿Veis el porrazo? Pues ahí lo he leído bien Eso ha sido bueno Eso ha sido bueno porque me ayuda a completar la... La misión también Y claro, es mejor sacar una copia del... del rabioso del templo Pues no vamos mal, eh No vamos mal Mira, encima el kartut defensor ¡Buah! Mira, voy a meter el defensor de kartut Porque es muy difícil que lo pueda matar entero Y si no lo mata entero voy sacando copias de él con renacer Y ya lo tendríamos Es muy difícil que lo pueda lidiar con él con mucho con un... Con un porrazo Otra opción habría sido esperarme hasta turno 8 para sacarlo Y sacar una copia de los dos Pero visto, lo visto Ya se ha gastado los dos de viscerar también Yo creo que es complicado que pueda matarlo De una forma sólida y bien Es que se ha gastado los dos de viscerar, eh Si no se hubiera gastado los dos de viscerar No habría jugado a kartut aquí Pero habiendo se los va... Uy, mierda, espérate No me fastidies Una polimorfia no, bro Una no limorfia Hemos tenido la suerte de poder completarlo muy rápido Si hubieran más cartas con un renacer bueno Dentro del juego estaría bien Pero es que hay tan pocas cartas y tan malas Hay bastantes cartas que son muy malas de... De renacer a día de hoy Mira, pues lo que comentaba Ahí lo tenemos bien Entonces puedo sacar copias Que es la idea Y ahora ya En principio lo tenemos que tener muy, muy bien Alright Perfecto Después ganando al... Al pícaro agro, eh Para mí uno de los mazos más fuertes que hay en el meta actual ahora mismo También hemos tenido una salida brutal Estoy... Súper contento de... Súper orgulloso De mi muñequita Robando cartas Porrazo Ah, sin problema Lo que os digo Lo vuelvo a bajar y sigo sacándole copias Problema no tengo ninguno Y cada copia me está curando seis vidas Y me mitiga un montón de daño Porque se tiene que estampar Y ya ha gastado el segundo porrazo Perroquianas con de botín GG Ya está hecho esto Ya está hecho esto Amigo mío Encima que no quedan pasadizos tampoco Que son cartas... Seguir una de las cartas más fuertes que hay ahora mismo Del pícaro también Que permite que haya pícaros agresivos tan bestias Nuestras tumbas All right Lo siento, Carlos I'm sorry, bro Ni si es arcanos Mira, uno a cada uno Un dañito ahí Claro, es que ahora tiene que volver a lidiar con todos los que salen también, eh Si no, yo sigo generando copias La de arroba Tres más de vidas, ¿qué es eso? No puede, de ninguna forma Es que cada vez que uno muere me está curando tres Altajo, doble draw Corsario Corsario Que me interesa pegar a nadie Si pega ahí me está permitiendo ahora poder usar otro más Mira, tratado de... Tratado de esperanza encima Mira Tratado de esperanza aquí Sago una copia Tradeo 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 Y a cabeza Ya está, GG En principio, GG No se me ocurre ninguna cosa que pueda tener el pícaro para poder ganarme aquí Así que... Partida para nosotros Partida para nosotros Danza ceros Ganar a un pícaro agro Con 30 de vida Y con un mazo Malo Potencialmente malo Que satisfacción En serio Os recomiendo Ya no con este mazo Que este mazo va bien Y esta Esta Y va bien No creo que sea el sumum Del ir bien, eh Pero fijaros Las dos que hemos ganado Hemos ganado bastante guay Y las dos que hemos perdido Ha estado ahí al límite Han sido partidas Han sido partidas chulas realmente Yo me lo he pasado Me lo he pasado bien Pues nada Aquí os tengo con este deck de paladines Espero que os haya molado Un mazo diferente Quería montar algo un poquitín diferente A ver si hay suerte Y para la siguiente expansión Sacar alguna carta con último aliento Guay Ya no solo para el paladín Sino En general como carta neutral Porque Si queréis podemos mirarlo Yo había pensado en meter cosas como Caírme y demás Pero Me molaría algo que fuera más sticky Más Eh Que aguantara más tiempo en mesa O incluso algo que tuviera sigilo Y tuviera último aliento Pero claro Si os fijáis en el paladín Podríamos pensar en meter Al 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 Tyrion Badin Pero claro Tyrion Badin al final Te saca un 2-2 Con escudo divino Último Y último aliento Que te invoca un arma Cuando ya te has invocado un arma Con el otro Tyrion Así que tampoco tenía mucho sentido jugarlo Y los otros últimos alientos Como podéis ver La gran mayoría son de robo Que te invocan un 3-4 O algo así Tampoco es tan gordo esto Tampoco es tan importante El Tyrion Sanguino Es bastante bueno El Albatros Se podría jugar A lo mejor también Para llenar de purri Al mazo del oponente Pero no sé hasta que punto Sería tan bueno A lo mejor es una buena inclusión Se podría plantear Para el final de partida Para fastidiar al oponente Si os fijáis El resto no hay ninguna Que sea realmente buena El huevo cromático Para sacar un dragón así Al azar Tampoco Bueno al azar Que lo controlas un poco Pero muy poco El Caírne Bueno El creído de cuarto También bueno No estaría mal Porque te invoca otra carta Pero te la mete en mano Que esa carta no tiene Último aliento No sé Si os fijáis No hay ninguno Que sea muy tocho El protodraco No estaría mal Un coloso Si el meta Se pone muy controlero Pues el coloso No porque es turno 10 Y os lo matarán Pero si el meta Se pone muy controlero A lo mejor meter Un protodraco Sería una buena idea En su momento Jugaba con una copia Porque monté ya este mazo En la otra expansión Jugaba con una copia Del por 6 El 2-2 Que invocaba un draco 7-7 Entonces ahí en turno 8 Podías hacer un combo guay Porque encima ese draco Que invocabas Tenía renacer Y era un 2-2 Que al morir Te invoca un 7-7 Que encima revive Y puede volver a hacerlo Entonces en ese caso Estaría guay A lo mejor incluso Una copia de este protodraco Estaría bien meterlo Para probarlo Defensor de Cartoon Ya habéis visto que es bueno Pero Sinceramente creo Que si hay que meter alguna carta Y alguna carta Tiene sentido meterle Ni que fuera alguna copia Es el albatros Y el protodraco Para buscar ahí Pero vamos Pero para el late game Una vez ya hayas completado la misión Porque si os fijáis También podemos mirarlo Por si os apetece verlo un poco Cartas con renacer No hay muy interesantes Las juego casi todas Esta no me gusta El... La momia tampoco me parece guay Jugamos con la murmia El rabioso El robabelas El espectro El defensor de Cartoon El golem se podría jugar Pero tampoco me convence Del todo Aunque Del late game está guay Porque puedes jugarlo En turno 9 Y sacar una copia de él Que te mete otro bicho Con provocar Pero ya está Luego lo que tiene el paladín Es el bombard bot La micromomia Que no me convence Y el guardián Por el coste 4 Tampoco me acababa de entrar No es malo del todo El guardián Pero no me cuadraba Así que al final Se ha quedado así el mazo Creo que no es un mazo malo Es un mazo decente No es top tier Pero bueno Si tenéis la misión del paladín Y os apetece probarla Y darle un poco de Rienda suelta Pues aquí os dejo un mazo Con lo que podéis intentar hacerlo Nada chicos Me despido ya del vídeo de hoy Muchísimas gracias a todos Por haber estado aquí Nos vemos muy pronto En el próximo Que vaya bien Chao